Hola a todos, me llamo Esther Mingorance, soy profesora en el Centro Universitario de Plasencia y formo parte del grupo de investigación de edad y en conjunto con otras compañeras vamos a desarrollar este taller que espero que disfrutéis que hemos titulado Manos arriba, esto es una pandemia La palabra pandemia, aunque la utilizamos hoy en día continuamente con muchísima frecuencia, no es reciente, no se ha acuñado hace poco se viene usando desde hace mucho. ¿Por qué? Pues porque ya ha habido otras pandemias con anterioridad a este COVID-19 Os voy a hablar de tres pandemias anteriores hasta actual que estamos viviendo del COVID-19 que también causaron estragos en su momento Empezamos con la peste negra, la peste negra a diferencia del COVID-19 está causada por una bacteria, no por un virus y esta bacteria infectaba a las pulgas de las ratas En la edad media nosotros convivíamos muy estrechamente con las ratas y eran ellas las que nos transmitían esta bacteria, la Yersinia pestis Comentaros que la reducción en la península ibérica fue muy drástica, hubo una elevada mortalidad debido a esta peste negra Otro ejemplo de pandemia es la causada por el virus de la viruela La viruela es un virus que nos ha infectado desde hace muchísimo tiempo Se han descubierto momias que tienen signos de viruela O sea que imaginaos cuánto tiempo hace que venimos peleando o que veníamos peleando con este virus de la viruela La viruela ha generado distintas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad en distintos épocas Si bien la diferencia que se nos presenta con respecto a otras pandemias es que esta enfermedad, la viruela, ya ha podido ser erradicada De hecho, la Organización Mundial de la Salud confirmó su erradicación en 1980 Gracias al trabajo de un científico, Edward Jenner, que creó la primera vacuna La primera vacuna de todas las vacunas, la primera vacuna moderna, vamos a decir Que ha conseguido este hecho Que al cerrar este breve repaso de pandemias os voy a hablar de la gripe española La gripe española fue la más reciente de estas tres pandemias de las que os he hablado Se produjo a primeros de 1900 y se llamó gripe española porque en esa época España era el único país que no tenía censurada la prensa Y había libertad para hablar de esta pandemia Y por eso se la llamó la gripe española Sin embargo, ya os digo, no tiene nada que ver con España salvo que aquí se podía hablar de ella El primer caso en concreto se detectó en Estados Unidos Estaba causado por un virus, el de influenza virus, el virus de la gripe En concreto por el H1N1 Que ese virus tiene capacidad de mutar, como muchos virus Y de hecho nosotros anualmente nos vacunamos De hecho estamos en campaña para vacunarnos del virus de la gripe Porque este virus suele mutar con cierta frecuencia Y hay que enseñar a nuestro sistema inmunitario cuáles son las distintas variaciones que puede tener Para que lo reconozca y se pueda enfrentar correctamente a él Vamos a entrar ya de lleno a hablar un poco sobre el COVID-19 El COVID-19 es un virus Y el problema que tenemos los humanos con los virus, con las bacterias Y con todos aquellos seres vivos que son muy pequeñitos Es que no los podemos ver Igual que yo veo un perro por la calle No puedo ver un virus porque es tan pequeñito, tan pequeñito Que necesito una herramienta para hacerlo grande Y verlo, para aumentar su tamaño y poder verlo Esta herramienta son los microscopios Dentro de todos los organismos que no se ven a simple vista Y que necesitamos microscopios para verlos Tenemos dos fundamentales Por un lado los virus y por otro lado las bacterias Las bacterias son mucho más grandes que un virus De hecho, en esta diapositiva podéis ver Esto es la punta de un alfiler visto a un microscopio Y todas estas cositas amarillas que veis Que parecen como aspirinas, como píldoras Son las bacterias Imaginaros cuántas bacterias caben en la cabeza de un alfiler Cuán de pequeñitos son Bueno, pues los virus, incluidos el virus del COVID-19 Son más pequeños todavía que estas bacterias El COVID, como todos los virus, no se puede replicar Sin estar colonizando una célula hospidadora No se multiplica por sí solo No tiene esa capacidad Necesita siempre infectar a una célula Para poder multiplicarse Para poder tener, entre comillas, descendencia ¿Qué sabemos del COVID? Bueno, pues el COVID es un virus envuelto Quiere decir que tiene una membrana que lo recubre Que tiene una nucleocapside Y que esta nucleocapside es la que encierra su material genético En este caso, una RN de polaridad positiva Se puede transcribir directamente cuando infecta una célula También tiene una serie de proteínas Se insertas en su membrana Destacamos la S de la estícula La M La E de la envuelta Y la hemaglutinina La hemaglutinina es importante junto con la S Para adherirse a la célula hospidadora Para unirse e iniciar su infección Una aclaración para seguir El COVID-19 hace referencia a el virus También podemos hacer referencia a él Como el SARS-CoV-2 La COVID, determinante femenino A Habla de la enfermedad El COVID es el virus La COVID es la enfermedad que produce este virus Seguimos con los síntomas No voy a parar mucho aquí Porque yo creo que todos conocemos perfectamente los síntomas Muy importante tomar la temperatura diario Hacer un seguimiento de si tenemos o no tenemos Fiebre, de la tos Y los cansancio articular Hay otros síntomas que son menos frecuentes Pero que también se han descrito La falta de olor O la falta de gusto Y mucho cuidado con aquellas personas Que tienen patologías previas Por ejemplo Patologías relacionadas con enfermedades cardiovasculares Enfermedades respiratorias O con diabetes En estas personas El virus puede afectar más gravemente Y puede tener un cuadro bastante más complicado Sobre cómo se transmite el virus Creo que todos tenemos ya una idea bastante clara De cómo se transmite Se transmite fundamentalmente por la vía aérea Al hablar, al toser Generamos gotículas y aerosoles Esas gotículas y aerosoles Portan el virus Y cuando caen sobre personas Sobre la mucosa de personas sanas Sobre su boca Sobre su nariz O sobre sus ojos Se pueden infectar Esta es la vía más común de transmisión del COVID Sin embargo Está en estudio otras muchas vías Por ejemplo Cuando nosotros tocamos una superficie Si yo me toco mi mucosa Y estoy enferma de COVID Y me toco mi ojito Y toco la mesa Estoy depositando virus en la mesa Todos estamos muy relacionados Con una serie de palabras Que se utilizan a la hora de hablar De pruebas de detección del virus Del COVID Seguro que os suenan Las pruebas de detección de antígenos Las PCR Y las serológicas Esos son los tres tipos de pruebas Que hay actualmente Para detectar el virus Pero Cómo se toma la muestra Para hacer esta prueba Y qué está buscando esta prueba Son completamente distintas En unas y en otras Vamos a ver si arrojamos Un poquito de luz En este sentido Vamos a profundizar un poquito más En cada una de estas tres pruebas Empezamos por la detección De antígenos virales Acordaros que Con estas pruebas Buscamos en la muestra Que nos han tomado Nuestro organismo Buscamos la presencia Del virus Buscamos la presencia De algunos de sus componentes Algunos de sus antígenos virales Normalmente Al menos eso pienso yo Es la menos conocida De las pruebas Se hacen mediante una técnica Se hacen mediante una técnica Muy concreta Que es una inmunocromatografía Y una de sus deficiencias Una de sus carencias Es que tiene baja sensibilidad Quiere decir que ofrece Un alto número de falsos negativos Es decir, que damos a una persona Un resultado de que es negativo Pero es falso Es positivo Es una de las pequeñas pegas Que tienen estas pruebas De antígenos virales No quiere decir que no sea eficiente Cada una de las pruebas Es muy eficaz En un momento concreto De la infección Entonces no hay que descartar Este tipo de pruebas Pero sí es importante saber Si soy positivo En una de ellas ¿Qué está indicando? En este caso En el caso de la prueba De antígenos virales Ser positivo Me indica Que tengo el virus Presente En el momento De la toma de muestras En mi organismo Con la técnica PCR Ya sabemos que Necesita un paso previo Porque estamos hablando De un virus Que es ARN Y no podemos realizar La PCR directamente Entonces tiene un paso previo Que es transcribir Pasar ese ARN A ADN Y sobre ese ADN Ya se puede hacer La reacción en cadena De la primera sala PCR Entonces el nombre correcto Sería RT-PCR Comúnmente todo el mundo La conoce como Hacer la prueba del PCR O hacer la PCR ¿Qué detecta esta prueba? Esta prueba detecta En mi organismo La presencia directa del virus Detecta su material genético Ser positivo en la prueba Significa que en ese momento En el que a mí Me han tomado la muestra He podido identificar Una copia He podido identificar Material genético del virus Por ende entendemos Que esa persona Está infectada con el virus Porque tiene El material genético De ese virus En su organismo Bueno pues Una forma muy sencillita De explicarlo Sería esto ¿La PCR qué hace? La PCR es capaz De con una copia Solamente con un folio Con una copia Del material genético Con muy pocas copias Del material genético Del ARN De este virus Hacer ciclos consecutivos Y hacer más copias De ese virus De manera que Llega un momento En que Como tengo mucha cantidad De esas copias De ese virus Ya puedo ver Puedo observar Que ese virus Está ahí presente Porque he amplificado He realizado Más copias De un material genético Que estaba muy escaso De un folio He pasado a un libro De muy pocas copias Del virus He pasado a gran cantidad De copias del virus Y ya se puede detectar Sin embargo Importante No indica nada Sobre su viabilidad Ser positivo en PCR Quiere decir que Han encontrado En mi organismo Su material genético Pero no dice nada Si ese virus Es capaz de infectar O no Simplemente que Su material genético Estaba en mi organismo Finalmente Comentar algunos detalles Importantes Sobre las pruebas serológicas Las pruebas serológicas Se realizan mediante una técnica Que es la técnica del ELISA Y lo que detectan No es la presencia del virus Ni sus antígenos virales Ni su material genético Como es el caso De lo que hemos visto En las pruebas anteriores Lo que buscamos en este caso Es la reacción Que genera nuestro cuerpo Nuestro sistema inmunitario Cuando entra en contacto Con un patógeno Nuestro sistema inmunitario Como os decía Es el encargado De responder Frente a los distintos patógenos Que nos pueden infectar Una de sus respuestas Una de sus elementos Es la generación de anticuerpos Los anticuerpos son proteínas Insisto Específicas Generadas en concreto Para cada uno de los patógenos Con los que nuestro cuerpo Ha entrado en contacto ¿Vale? Entonces Tenemos cinco tipos distintos De antígenos Sin embargo Las pruebas serológicas Se realizan Para buscar Antígenos específicos Frente a COVID Solamente De los tipos IgM E IgG Porque además Dan información Distinta Cada uno de ellos Una persona Que ha estado En contacto Con el COVID Y que tiene Una infección aguda Que ahora mismo Está infectado Tenga o no tenga Asintomatología Pero que está infectado Actualmente Tendrá Un nivel Muy elevado De IgM Porque está En una fase De infección Aguda Tiene De todos los cinco anticuerpos El más Común El que tiene En mayor cantidad El que tiene En mayor concentración Es la IgM La IgM Repito Específica Frente a COVID Cuando el tiempo pasa Y la enfermedad Transcurre Lo que se muestra Más elevado Lo que tenemos Más elevado En sangre No es la IgM Sino es la IgG Entonces la IgG Alta Es indicativa De una infección Por COVID Pasada No es reciente La IgM Es anticuerpo Específico Frente a una Infección aguda De COVID Y la IgG Es un anticuerpo Que indica Infección pasada No reciente De COVID Insisto La importancia De ser positivo En una prueba Psorológica Quiere decir Que yo Si tengo la IgM Alta Estoy en contacto Con el virus Y mi cuerpo Ha reaccionado Si tengo la IgG Alta Quiere decir Que he estado Hace tiempo En contacto Con el virus Y mi cuerpo Ha reaccionado Como veis En los dos casos No se busca No se busca La presencia Directa Del virus Simplemente Se busca La reacción Inmunitaria En nuestro organismo Como hemos visto Nuestro sistema Inmunitario Genera una respuesta Frente al COVID Y a lo largo Del periodo De enfermedad Se va pasando Por fases Diferentes Cada una De las tres pruebas Que hemos visto Son muy útiles Y son importantes Realizarlas En periodos Concretos De la enfermedad No tiene sentido Y vosotros lo entenderéis Muy bien Que si yo entro En contacto Con el COVID En el minuto 1 Me hago una prueba Serológica En el minuto 2 Y ya de la IgM Alta Mi sistema inmunitario Es muy bueno Pero no es tan rápido En la parte final Del taller No me voy a parar Mucho Porque entiendo Que esta parte Es la que más Conocemos todos ¿Cómo me protejo? Ya lo sabéis La higiene de manos Frecuente lavado No me voy a parar en eso Mantener la distancia Ya lo sabemos Usar mascarilla También Protegerme la boca Y la nariz Con pañuelos Desecharlos Cuando estornudo En fin Ventilar Los lugares En los que nos encontramos Todas estas medidas Las sabéis perfectamente Pero con que las sepamos No quiere decir Que no las llevemos a cabo Al revés Tenemos que ser conscientes Cada día De que estas medidas Las tenemos que tomar Todos los días Y de manera muy responsable Ahora os dejo Con unas experiencias Prácticas Para ver Cómo nos protegen Los EPIs Los distintos tipos De mascarillas Y las pantallas faciales Y algunos medios De transmisión A través de superficies Espero que los disfrutéis F2 Homologada De tela normal Quirúrgica Y pantada Ahora En distancia Con la mascarilla De tela Vamos a ver En la placa Qué es lo que Crece Pues nada Vamos a hacer Este experimento Para la noche De los investigadores Que será Que será que día El día 27 De noviembre De 2020 Vale Vamos a coger La referencia Ahora Con la placa Y la mascarilla Y la mascarilla quirúrgica Y vamos a hablar Pues nada Comunicaros Que nosotros Somos científicos Que formamos parte Del grupo De investigación De DAP Que desarrolla Su actividad En la Universidad De Extremadura Y que os animamos A que participéis De esta actividad Y que la disfrutéis Tanto como nosotros La estamos disfrutando Probamos ahora La eficacia De las mascarillas FFP2 Bueno Pues este taller Lo hemos preparado Para que veáis La importancia De utilizar Una mascarilla Correcta Y para que os sirva Para cuando tengáis Que tomar la decisión De cual comprar Pasamos a ver La eficacia De la pantalla facial Cuando estamos hablando Pedí primero Distancia Y ahora empezamos a hablar Bueno Estas pantallas faciales Pues son Muy útiles Para según Que actividades Y lo que vamos a hacer Con esta experiencia Es ver Que es lo que se transmite A la placa Llevando puesta Una pantalla facial Con la mascarilla De tela A 20 cm Muy bien La diferencia Que es una cuarta Vale Y ahora Tosemos Con la mascarilla Quirúrgica puesta Muy bien Mascarilla FP2 Con Lación de toseo Distancia segura La eficacia de la pantalla facial Haciendo Bueno Tosiendo Vemos Primero La referencia Una palma Sí Sin mascarilla Vamos a ver A esa distancia Hablando Hablando solamente Solamente hablando Cuéntanos algo Pues nada Aquí estamos Haciendo la prueba A ver si A una cuarta ¿No? A una cuarta De distancia A una cuarta A una cuarta De distancia Y nada Unos segundos Vale Vamos a coger La cuarta Que hemos cogido antes Igual Y hacemos Sin absolutamente Nada O sea En esta experiencia Comprobamos con la luz de bus Que la mascarilla Está libre De gérmenes Vale Hemos contaminado El pomo de la puerta Con un Producto Que simula gérmenes Pero que no son gérmenes En realidad Y podría simular Pues una infección por COVID Aunque Efectivamente Este líquido No es Ni muchísimo menos Un virus Mis manos Para iniciar la experiencia En principio Están limpias Con la luz de bus Observamos Que no Tienen En principio Nada Yo entro En la clase Normalmente Y no se ve La contaminación Del pomo Cuando Salgo De una manera Normal Y vuelvo a entrar Si apago La luz Podemos ver Que mi mano Se ha infectado De lo que había En el Y pongo De la puerta Se ha impregnado Claro Si normalmente Decimos Ay Que se me baja La mascarilla Ah Por Dios Y me la vuelvo A tocar Y bueno Ay Dios mío Que calor hace Bueno Bueno Pues Si ahora Me iluminan Con la luz de bus Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Porque son Blue ultravioleta ¿Vale? Vemos que efectivamente Está todo contaminado Con esta experiencia Lo que nos podemos dar cuenta Es que si Que algo Que está contaminado Podemos llevarlo Perfectamente Cerca de nosotros A la mascarilla A nuestro ambiente Incluso Un lápiz Que cojamos Ya Quedará Totalmente manchado El móvil Los utensilios De diario Que pensamos Que no tienen Por qué estar contaminados Pues podrían estar contaminados Y hay que tener Mucho cuidado E insistimos En el lavado de manos Como medida de prevención Para que esto no ocurra Si yo tengo mi mano contaminada Pues lo que debo de hacer Es Lavarlo con agua y jabón En el procedimiento Que os hemos explicado En la charla O bien utilizar Los geles hidroalcohólicos Si no tenemos acceso A una fuente de agua